Felicitaciones, clase de MPID de 2020. Quiero hablarles desde el fondo de mi corazón y mi corazón habla español. Soy la ministra de Economía cuando atravesamos una de las peores crisis económicas del mundo. El Perú es una de las estrellas en el manejo macroeconómico de la región, pero esta crisis ha demostrado que el crecimiento económico de los últimos años no ha sido suficiente, que hay enormes problemas estructurales como la desigualdad, como la informalidad, que nos han hecho muy vulnerables. Y acá es donde entendemos mejor que el desarrollo de los países tiene que ser integral. Haber pasado por el MPID ha sido muy importante para mi desarrollo profesional, pero sobre todo para enfrentar esta crisis. Primero, no solamente la formación de la Trinidad es fundamental para diseñar políticas y enfrentar problemas, sino también que el MPID me ha dado una red de amigos que me han ayudado, que me soportan durante toda esta crisis y que me permiten tener acceso a funcionarios públicos, redes de profesionales que me permiten saber qué está pasando en los otros países. El MPID también me ha dado cuatro directores que trabajan en el ministerio, en los cuales confío mucho y que me ayudan a diseñar políticas en estos momentos difíciles. Quiero agradecer también a los profesores que conocí en el MPID con el profesor Walton, el profesor Haussmann, que siempre de manera muy desinteresada me ayudan con consultas técnicas y también con mucho apoyo personal. Quiero hacerles cuatro recomendaciones sin ánimo de sentir que sé más que ustedes, pero desde la experiencia. La primera es que tengan mucha paciencia, especialmente para las personas que regresan a sus países. No sé si han sido conscientes de lo que significa estar dos años en un ambiente donde, a pesar de nuestros diferentes backgrounds, nuestras diferentes nacionalidades, nuestras diferentes identidades sexuales, todos valemos lo mismo. Es un ambiente de mucha tolerancia y mucha democracia. A veces, algunos que van a regresar a sus países, esto va a ser un shock porque se van a dar cuenta que los temas que no vieron durante dos años, como el racismo, la discriminación, son persistentes en los países. Y eso puede ser bien desalentador, pero ahí es donde les digo que sean pacientes y que recuerden que justamente han regresado a sus países para cambiar la sociedad. Lo segundo es que sean muy humildes. Una de las frases que más me impactó en los últimos días de clases fue la del profesor Haifis, que nos dijo que ahora que volvíamos de Harvard hacia nuestros países, probablemente la gente iba a pensar que teníamos todas las respuestas, cuando en realidad teníamos que ser agradecidos si podemos hacer mejores preguntas. Esta humildad, sobre todo en el ambiente profesional, es muy importante para poder convocar a expertos que conocen más los temas para poder trabajar en equipo y para poder implementar y diseñar algunas políticas muy importantes. Una práctica mía es reconocer que hay personas que saben mucho más que yo en otros temas y que siempre con un apoyo desinteresado te ayudan y este apoyo ha sido fundamental a lo largo de mi desarrollo profesional, pero sobre todo en esta crisis. La tercera recomendación es que sean flexibles, no sean dogmáticos con algunas convicciones. Yo he tenido que ser bastante flexible, incluso en el momento de esta crisis, con algunas ideas que tenemos acá que están muy arriesgadas sobre el manejo macroeconómico. Por ejemplo, el hecho que la deuda no puede estar por encima del 30% del PBI. Ha sido una decisión difícil, pero la crisis ha meritado que tenga que ser de cierta manera flexible y soportar otros niveles de deuda, dada la magnitud de la crisis. Otra flexibilidad que he tenido que tener es que yo estaba siempre convencida que los programas de transferencias en efectivo tenían que ser condicionados y tenían que sobre todo estar enfocados en personas pobres o pobres extremos. Con la crisis he tenido que pensar y entender que la magnitud del impacto en la vida de las personas ha determinado que las transferencias tengan que ser casi universales y sin condiciones. Esta flexibilidad es importante para poder responder de manera oportuna a situaciones de crisis. Mi cuarta recomendación es que viajen, viajen mucho y tengan contacto con las personas. Como les dije al inicio, cuando vuelvan a sus países y quieran implementar reformas, se van a dar cuenta que no va a ser fácil. A veces no va a ser por un tema técnico, pero sino por enormes paradigmas que hay en la cabeza de las personas. A veces una buena idea técnica puede ser rechazada y boicoteada por personas que no quieren salir del status quo. Estas situaciones son muy frustrantes. A veces quieres dejar de luchar y en esos momentos creo que la mejor recarga de energía es poder viajar en tu país, estar en contacto con la gente, ver a los niños en los colegios y en los hospitales. Esa es una gran fuente de energía que te permite ver las cosas en perspectiva y volver a los orígenes de cuáles son tus verdaderas motivaciones y tus convicciones. Finalmente quiero invitarlos a reflexionar. Probablemente muchos de ustedes ya lo hayan reflexionado, que sean conscientes de las enormes oportunidades que han recibido. Están graduándose de una de las mejores escuelas del mundo. Llegar ahí, además del esfuerzo, en países con desigualdad ha determinado que tengan ciertas oportunidades. Y por eso es que tenemos una enorme responsabilidad en contribuir con el desarrollo de nuestros países. Siempre tengo en la cabeza esa primera frase que leí en mi primer día de clases a Kennedy. Me recibió una pancarta en la puerta que decía, ask what you can do. Esa frase la tengo todos los días en mi cabeza y te permite entender cuál es el propósito de tu día a día como funcionaria pública y como ciudadana. Vean en el MPID una gran familia que los va a acompañar no solamente en su desarrollo profesional, sino también en su desarrollo personal. Muchos saludos a Carol y a mis profesores. Once again, congratulations. The world during and after coronavirus will require smart and passionate people fighting. Thank you.